Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krobu y estás aquí nuevamente en mi canal donde te voy a ayudar a vivir de una manera más estable o saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este periodo de aislamiento, cuarentena, confinamiento por coronavirus. Mira, hoy te quiero contar un poquito cómo se están haciendo las entregas de paquetería y cómo debes de proceder si la paquetería no sabe de dónde proviene y quién la ha manejado. Y además, si estás en confinamiento, lo más normal es que compres algo. Yo desde que... hoy estoy al día 14, ya han pasado dos semanas y he tenido que comprar varias cosas por Amazon, ¿no? Sobre todo temas tecnológicos para poder servirte precisamente estos vídeos. Y lo último ha sido un micrófono con el que después me escucharás mucho mejor, bastante mejor, cuando iniciaremos las grabaciones con micrófono. Lo que te quiero comentar un poquito, ¿cuál es el procedimiento? Los paquetes están llegando, lo traen personas y la persona que lo trae no tiene ni guante ni mascarilla, por lo menos en el caso, en las dos recepciones que yo he tenido. Entonces, claro, vienen y tienes que mantener la distancia. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, tocan el timbre, le doy a la puerta del edificio, después le doy... perdón, a la puerta del recinto, después le doy a la puerta del edificio, suben a la planta y yo le digo directamente que dejen el paquete en el suelo. Bien, a partir de aquí inicia un dispositivo que tienes que poner en práctica tú, porque ese paquete no sabes por qué manos ha estado. Y segundo, tampoco sabemos cuánto se queda el virus pegado a los materiales. Sí se sabe que es una duración de vida del virus bastante diferente según el material, que no es lo mismo el cartón que el plástico, que el aire o que la ropa. Por tanto, y como no está tan clara la duración, pues lo mejor es desinfectar todo. En teoría puedes cogerlo con las manos, pero luego inmediatamente te tienes que lavar. Y sobre todo, ten cuidado con lo que tocas después. Si tienes guantes, tanto es lo mismo. Por lo tanto, yo he optado directamente por abrir el envoltorio y desinfectar el paquete directamente en el rellano, no fuera de la puerta de la casa. Esto significa que me voy a tener que dotar de varias cosas. Lo primero, y lo tengo aquí, un cúter importante, un cáter de estos para poder cortar todas las, digamos, el cartón y la paquetería. Después también, claramente, unos guantes de vinilo. Y por supuesto también tenemos el gel desinfectante. Bien, entonces, ¿cuál es el modo de proceder? El modo de proceder, básicamente, es ponerse los guantes. Primero, llegar ahí con el cúter, pues abrir el paquete. Sacar el producto del paquete. El paquete lo puedes dejar ahí, de momento. Luego lo tirarás en otro momento cuando tengas otro guante, no pasa nada. O si no, lo coges y lo tiras directamente a la basura. Teniendo cuidado, la basura traetela cerca para no estar moviendo, digamos, moviéndote por la casa con la mano y los guantes que pueden estar contaminados. Bien. Una vez que abres el paquete también, lo que lleva dentro puede estar contaminado, obviamente. Por lo tanto, abres también el envoltorio, digamos, haces el unboxing, por así decirlo, del producto. Pero cuidado ahora con los guantes. Los guantes pueden estar contaminados. Dejas el producto de lado y lo que puedes hacer es, a partir de ahí, iniciar el cúter, desinfectarlo con el gel, dejarlo secar y después quitarte los guantes. Quitarte los guantes de una manera que luego, si acaso, te pondré un vídeo sobre cómo quitarte los guantes porque la parte exterior siempre tiene que quedar dentro, porque si no, pues al final te estás volviendo a contaminar. Y, sobre todo, tienes que hacerlo antes de tocar manillas, puertas, etc. Y después, una vez que tienes quitado los guantes y lo tiras también a la basura, pues lo que harás será desinfectarte las manos con el desinfectante. ¿Qué es lo que queda? Posiblemente la llave de casa, la manilla de la puerta de casa, pues pasas el gel y ya prácticamente ha terminado. Eso es una opción. La otra opción es, según el producto que te viene, directamente en la caja del producto, le pasas una... las remojas con gel o con agua y lejía. La dosis de agua y lejía, si no me equivoco, son como dos tapones cada litro. En todo caso, te pasaré un vídeo también sobre estos temas si te interesa. O si acaso, pues me lo pones en los comentarios y te contestaré. Bueno, eso es un poquito el procedimiento. Por tanto, vuelves a casa directamente con la basura cerrada, con el producto en mano, pero ya desinfectado. Y, claramente, con los guantes a la basura y todo lo que has estado utilizando a la basura. Una vez que cierras la puerta de casa, de alguna manera ya está todo desinfectado. Otra cosa es, si lo haces en casa, pues el procedimiento puede ser un poquito más complejo. Creo que no se me olvida nada. Me apunto lo de enseñarte cómo se quitan los guantes, que es muy importante. Y, sobre todo, a lo largo de todo este proceso, no te toques la cara ni ningún tipo de orificio, ojos, oreja... No. Porque, bueno, claramente los guantes pueden estar infectados. Siempre primero desinfectate. Y no es malo que cuando llegues a casa vuelvas a lavarte las manos, por si acaso. Bien, con esto es todo con el vídeo de hoy. Si quieres y te gusta, le puedes dar a like. Si crees que puede ayudar a alguien, lo puedes compartir. Si no estás suscrito o suscrita, lo puedes hacer, suscribiéndote, dándole a la campanita. Entonces recibirás el aviso mío en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!